Por una convocatoria que hemos recibido del Instituto, y atendiendo a que el mercado europeo, árabe y todos aquellos que necesitan de nuestro producto, porque nosotros el 40% de nuestra producción es exportada, es un condicionamiento que dentro de muy poco tiempo va a ser necesario hacerlo. Hemos tenido ese privilegio de que nos hayan elegido para comenzar con esta tarea, lo hemos transmitido al consejo que dio con muy buenos ojos, y hoy hemos convocado a los socios para transmitirles esta inquietud, y creemos nosotros que es un momento que no hay que desaprovechar. Las buenas prácticas agrícolas se están imponiendo en todos los lugares y para todos los productos, y la yerba mate en esto no va a ser una excepción, así que es un poco adelantarnos a las exigencias de un futuro muy cercano.